...de flores del mar, los fabricantes de la muerte han de más grande, nunca más, debemos volver nunca jamás. Los campesinos, los soleros y estudiantes, serán la mano para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos, pegan un grito, buena madre universal. Hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar. Porque las fuentes ya no vuelvan ni la más. Esa casita blanca, el reglante de un niño, reclaman la unidad. ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirven los bienes? Si no tenemos paz. La paz es un derecho, tenemos que exigirlo, arriba a voluntad. La paz en todo el mundo, con un surco profundo, donde florezca el mar. Los fabricantes de la muerte han de más grande, nunca jamás, nunca jamás. Los campesinos, los soleros y estudiantes, serán la mano para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos, pegan un grito, buena madre universal. ¿Y tú? otros amantes, son más grandes, son más grandes. ¡Aplausos!